¡Gracias por ver el video! 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 Aleluya, que era lo que Bernabé Quería decirle a ellos, reciban al hombre Que ya Dios habló con él Ya Dios le habló Aleluya, el hombre anda hablando De Jesucristo, reciban Todavía le tienen miedo al hombre Y Pablo predicando Aleluya, pero mientras más Se confundían Y mientras más dudaban Más Pablo se esforzaba Aleluya, y predicarle a ellos ¿Y cuál era el interés De Pablo, hermano? El interés de Pablo era de hacerle saber Que Jesús Es el Hijo de Dios Eso era lo que Pablo quería Aleluya, enseguida tú entiendes Que Jesucristo es el Hijo de Dios Aleluya, cuando tú Entiendes Que Jesús es el Hijo de Dios Aleluya, cuando tú entiendes También quieren mandar a Pablo Aleluya, alabándose el Señor Yo vengo gozándome, hermano Por este evangelio tan cómodo Que tenemos en este tiempo Este evangelio es tan maravilloso, hermano Que no hay oposición de nada Usted lo que tiene Somos oposicioncistas, hermano Unos terrorios que andan en los aires Que andan en la tierra, hermano Pero esas son cosas sencillas Alabándose el Señor Son cosas que Dios Nos dio la autoridad sobre ellos Alabándose el Señor Eso no tiene que detener la iglesia Que hable de Jesucristo Aleluya, porque a ti te dieron la autoridad Sobre los demonios No importa que ellos rujan Como león Alabándose el Señor Que Dios te dio la autoridad Pero estos hombres Que predicaban en el tiempo de Pablo No solamente tenían lucha Con los demonios Porque es mejor tener lucha Con los demonios Y no con el ser humano Porque a los demonios Usted le dice En el nombre de Jesucristo Te van Y se van Tienen que ir No si quieren Obligados Tienen que ir Porque le habló La autoridad de Cristo Le habló Alabándose el Señor Entonces Para los demonios Lo único que usted tiene que tener Es la autoridad de Jesucristo Pero cuando usted tiene un problema Con el ser humano Es más peligroso Con el ser humano Pero los demonios No, usted lo reprende Y se fueron Se acabó el problema Alabándose el Señor Y Pablo hermanos Se esforzaba más En hacerle saber a ellos Que Jesucristo Es el Hijo de Dios Alabándose el Señor Usted ve Que el Señor Le habla a Cornelio Le habla al Señor Y dice Que Cornelio Como a las 3 de la tarde Viene Cornelio Y mira Y cuando ve un ángel Allí Que llega donde está él Alabándose el Señor Y le dice Cornelio Y le dice Cornelio ¿Qué quiere el Señor? Le dice Cornelio Asustado hermano Porque el que ve un ángel Alabándose el Señor El que ve un ángel No ve cualquier cosa Y cuando llega el ángel Donde está Cornelio Le dice Cornelio Y le dice Cornelio ¿Qué quiere Señor? Alabándose el Señor Y le dice el ángel Aleluya Tu limosna Y tus oraciones Han subido Delante de Dios Dios Ha recibido Tu limosna Y tus oraciones Dios la ha recibido Pero no se queda aquí hermano El ángel le dice a Cornelio Mira el propósito de Dios Póngale atención A esta linda palabra Que el Señor Nos ha traído En esta tarde No solamente el ángel le dice Que su limosna Y sus oraciones Dios la ha aceptado Si no le dice Envía hombres a Jope Que allá mora En la casa de Simón Mora un Simón Que tiene por sobrenombre Pedro Envía allá Y mándalo a buscar Que Él te va a decir La palabra que tú necesitas Si hubiera sido un ser humano No lucha tanto hermano Si hubiera sido un ser humano Que envía al ángel Le dice mira Vente dile a Cornelio Que se convierta a Jesús Y punto Se arregló ya No hay que Escucha Había que caminar días Para llegar allá Y viene Y el ángel le dice Que envíe a buscar a Pedro El ángel teniendo el mensaje Que necesita Cornelio Pero es que Dios Hermana Dios tiene un propósito A la mano Dice el Señor Y lo de Dios Es que hacerlo Como Dios manda El ángel No le dice a Cornelio Aleluya Lo que Él Tiene que hacer Le dice Que mande a buscar a Pedro Aleluya Para que sea Pedro Que le hable Usted dirá Pero y por qué eso Alabándose al Señor Usted sabe por qué Porque Antes de De Pedro venir Cornelio reunió Sus amigos Y cuando Pedro Salió de Jópez También vinieron hombres Con Pedro Oiga que propósito Májeloso En el Señor Es que el Señor Reúna al ser humano Aún sin el ser humano Darse cuenta Lo que tenemos Es que dejarlo dirigir Del Señor Aleluya El ángel No le dio A Cornelio Todo lo que necesitaba Le dio Lo que Dios Le mandó Le mandó a buscar a Pedro Alabándose al Señor Pero Dios Le habla Al que nadie espera Alabándose al Señor Dios Le habló De primero Le habló a Cornelio No le habló primero a Pedro Que era el apóstol Le habló primero a Cornelio Escuche esto Gloria a la Señor Aleluya Aleluya Dice Si es para Cristo De eso Con fuerza Se lo conmira Que él lo recibe Allá arriba Dice Que al día siguiente Iban los mensajeros De Cornelio En el camino Y vienen Y le dan Petito a Pedro Como a las doce Del día El ángel Llegó a los de Cornelio Como a las tres De la tarde Y como a las doce Del día Le dan Petito a Pedro Y sube Pedro Para la azotea A orar ¿Cuántas horas Antes de comer? Hay muchos Que se le olvida Dice Que le dio Petito a Pedro Y subió Para la azotea A orar Pedro no oró En la mesa Primero fue A la azotea En lo que le hacían Lo que se iba a comer Y cuando Pedro Está en la azotea Usted está entendiendo Hermano Que el Señor Le habló Hoy A corregla Como a las tres De la tarde Y mañana Como a las doce Del día Cuando los mensajeros Van en el camino Es que le dan Petito a Pedro Y viene Pedro Y sube a la azotea A orar Y cuando está allá Orando Viene Y ve Pedro Un lienzo Una sábana La ve Pedro Que desciende del cielo Un ejemplo Una sábana Un lienzo Antada por las cuatro puntas Aleluya Y dice Hechos Diez Doce Dice En el cual había De todos Aleluya Había de todos Los reptiles Gloria al Señor Versículo Versículo doce Este verso Es maravilloso Dice Alabado es el Señor Gloria al Señor Santo Que bueno es el Señor El capítulo diez Versículo doce Ese es el aplauso Que es para Cristo Si usted quiere aplaudir Aplauda a Cristo Que Cristo Lo recibe En el cual había De todos Los cuadrúpedos Terrestres Y reptiles Y aves del cielo En el cual había De todos Oiga Esta palabra Me puso bien pensar En el cual había De todos Cuando usamos La palabra Todos Usted la puede entender En el cual había De todos Los cuadrúpedos Que es un cuadrúpedo Que tiene cuatro patas Reptiles Que se arrastra En la tierra Que Amén Dice En el cual había De todos Los cuadrúpedos Terrestres Que caminan En la tierra Terrestres Y reptiles Que se arrastra Y aves del cielo Aquí había De todo Quiere decir Que cuando Pedro Ve que este pienso Baja Y después Que el pienso Baja Allá hay de todo De todo Lo que no se podía Comer Ahí venía Y cuando Pedro Ve esto Dice ¿Qué es esto? Pero ahora Escuchen los segundos Que le dice el Señor Pedro Mata y come Y Pedro Ve aquí Todo lo que La ley de Dios Dice Que no se puede Comer Y Pedro Escucha Que le dice el Señor Pedro Señor Mata y come Y le dice Pedro No Señor Cosa impunda O común Ha entrado A mi boca Jamás Le dice Pedro Escuchen lo fuerte Que fue esto Para Pedro Lo importante Que fue Que cuando Pedro Ve este lienzo Que trae todo Lo que la ley De Dios Dice Que no se puede Comer A mi madre Y junto A la verdad Es que el Señor No consideró Que don Pedro Vio un seco Allí Dijo Pero yo ¿Qué he comido Eso? ¿Y cómo tú Me mandas Señora Que coma Eso? Y le dice El Señor Pedro Mátame Y cómetelo Le dice El Señor Y se lo hizo Tres veces Para poner A Pedro A pensar Yo no sé ¿Qué es lo que Está sucediendo En tu vida? Que a ti Me está poniendo A pensar Que a ti Me está preocupando Pero yo vengo A decir Que en esta tarde Que eso Que te viene A ti pensando Es Dios Que te está Preparando Eso Que te está Atormentando Que tú No puedes Entender Es porque Dios Quiere tratar Contigo Como ha dicho Con Pedro Y no se lo dice Una sola vez Porque si se lo hace Una vez Es fácil Bueno me lo dice Pero ya sé No, no Eso no era De Dios Hubiera dicho Pedro Pero se lo hizo Tres veces Y Pedro Pensando Pero como el Señor Me dice a mí Que me coma Una cosa Que ella dijo En la ley Que no se puede Comer ¿Cómo me dice esto? Y cuando Pedro Está pensando Hermano Pensando Pensando Allí llegan Los hombres Que Cornelio envió Y dicen Aquí mora Un tal Simón Que tiene por Sobre el nombre Pedro Y el Espíritu Santo Le dice Allá arriba En la azotea Pedro Pedro Vinieron tres hombres A buscarte Baja Y vete con ellos Y no dudes Que fui yo Que los mandé Le dijo el Señor Alabando Es el Señor Y cuando Pedro Baja Le dicen Yo soy el hombre Que te le buscan ¿Cuál es la causa? Le dice Pedro Y le dicen ellos Mira Cornelio Un centurión Que tiene Buen testimonio Un hombre Temeroso De Dios Y piadoso Que tiene Buen testimonio En toda la nación De los judíos A él Se le apareció Un ángel Ayer Como a las tres De la tarde Y le dijo El hombre Que te mandara A buscar a ti Porque el hombre Que tiene la palabra Que él necesita Aleluya Le dice Pedro Bueno Vamos para allá Pero esto es una Dominación Para mí Alabando Es el Señor Dios No te va a preparar A ti Con algo Que tú No vas a pensar En lo que está sucediendo Cuando Dios Tiene una persona En la preparación Esa persona Piensa mucho Y dice Pero ¿Cómo es esto? ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Cómo va a suceder esto? Así estaba Pedro Pensando Señor Pero ¿Cómo tú me mandas a mí? Aleluya A matar un cerdo Y a comérmelo Si ya tú dijiste En la ley Alabado está el Señor Que eso No se puede comer Y Pedro Pensando en esto Pero mientras que el hombre Está pensando Ahí llegan los hombres A buscarlo Y ahora fue Que el Espíritu Santo Le habló a Pedro Escuche Ahora fue Que le habló El Espíritu Santo Al primero Que el Señor Le habló Alabado es el Señor Fue a Cornelio Dios le habla Al que nadie Espera El pueblo de Dios Tiene que vivir Gozoso hermano Alabado es el Señor El pueblo de Dios Tiene que tener gozo Cuando tú ves Que todo se está Derrumbando Que todo se está Acabando Entonces empieza Dios A restaurar todo Entonces empieza Dios A hablar Al que nadie espera Empieza Dios Pero primero Tiene que venir La tormenta Y sacudirnos Cuando la tormenta Viene y nos sacuden Entonces Dios viene Y le habla Al que nadie espera Aleluya Y empiezan las personas A salir Y a decir Dios habló conmigo Dios me habló anoche Dios me dio Una revelación anoche Alabado es el Señor Porque Dios le habla Al que nadie espera Y cuando Pedro Se va con los hombres Hermano Dile lo fuerte Que era esto Para Pedro Una preparación De un ministro De Dios Hermano Eso no sucede De la noche a la mañana Hay que entrar Hermano A la profundidad De Dios Porque hay cosas Que Dios Te la va a enseñar A ti Alabado es el Señor Que nadie lo va a entender Imagínense que Pedro Hubiera empezado A buscar judíos Y a decirle Mira Bajo un lienzo del cielo Y tenía esto Tenía esto Y tenía esto Y no se quedó aquí Déjame decirte Que la voz del Señor Me dijo Pedro Manda y come Usted puede estar seguro Que al judío Que Pedro Le dijera Que le iba a decir Pedro Ese fue Satanás Que te habló Pero no fue Satanás Fue Jehová Que le habló a Pedro Aleluya Que hay personas Que Dios Le está hablando Aleluya Pero ellos No están Entendiendo Lo que Dios Le está diciendo Pedro Pero tampoco Entendió Lo que el Señor Le dijo Porque el Señor No estaba hablando Para que Pedro Entendiera Era para Introducirlo Para introducirlo Al propósito Que él tenía Y lo dejó ahí Pensando De un día para otro Lo dejó pensando Ahí Ahí Que pensara Para que pudiera Entender hermano El ser humano Muchas veces está Como estaba En el grupo Que lo iban a subir En el camión Que llegaron Y le dijeron Suban en ese camión Y dijeron Pero nosotros No la vemos ahí Y dijo El jefe Mátenla a todos Y le dije Que cinco más Que caben también Así mismo hermano Se comporta Muchas veces El ser humano Que nunca puede Nunca puede Nunca puede Aleluya Pero la Biblia dice Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Tú puedes hacerlo Porque Dios Te está mandando Y si Dios Te mata Él te va a respaldar Y cuando Pedro Está perplejo Aquí Que no sabe Que fue lo que vio Ahí entonces El Espíritu Santo Le habla Baja Y vete con ellos Cuando Pedro Llega A donde Cornelio Le dice Esto para un judío Ustedes saben Que esto para un judío Esto es una abominación Escuche El mochorno Que le dio Pedro a Cornelio Pero el Señor Pero el Señor Se está tratando Con él Hermano Aleluya Cuando el Señor Llegó A la mujer Le dijo No está bien Que le llevo La comida De los hijos A un perrillo Y la mujer Hizo caso No La mujer Lo que quería Era su milagro Era lo que quería A la mano De ese Señor Cuando Pedro Llegó Le dijo Cornelio Esto es una abominación Para mí Yo entrar aquí Con ustedes De los gentiles Aleluya Pero Cornelio Le dijo El ángel Vino como a las 3 De la tarde Y me dijo Que te mandara Buscar Y que tú Me ibas a decir Lo que yo necesito Así es que Camina y habla Oh gloria a Dios Y cuando Pedro Empezó a hablar Pero escuche esto Vinieron con Pedro De Rope Y Cornelio Invocó Todo su vecino Le dijo Miren Venga para mi casa Mañana a tal hora Venga para mi casa Hoy a tal hora Que viene un hombre Que un ángel Me habló Y me dijo Que lo mandara a buscar Así es que Vaya para mi casa Para que escuchen Lo que este hombre Va a decir Y Cornelio Empezó a reunir Los vecinos Este fue el propósito De Dios De que el ángel No le dijera A Cornelio Lo que él Tenía que hacer Si no que Mandara a buscar A Pedro Aquí los que vinieron De Rope Vieron el milagro De Dios Y los que estaban En Cesaría También Cornelio Los recibió Aleluya Los reunió Y cuando Pedro Habló El Espíritu Santo Descendió Y bautizó a Cornelio Bautizó los que estaban Allí Y cuando Pedro Bautizó Aleluya Aleluya El Espíritu Santo Bautizando los gentiles Aquí era que Dios Quería llevar a Pedro Yo no sé Donde es Que Dios Te quiere llevar A ti Pero yo sé Que hay una dirección Yo sé Que hay un propósito Que Dios Quiere llevarte A ti Alabado Es el Señor Y hay cosas En nosotros Que cuando entramos Al propósito De Dios Se termina Culmina Alabado Es el Señor Dios te quiere Llevar a su propósito Y cuando viene Y Pedro Ve allí Los gentiles Hablando en lengua Los gentiles Danzando Dice Pedro Ahora entiendo Pedro no lo había Escritu antes Ya era un apóstol Gloria a Dios Dice Pedro Ahora entiendo Que Dios No hace Acesión de personas Gloria a Dios ¿Por qué? Porque Pedro Necesitaba esto Hermano Nosotros necesitamos Ver el propósito De Dios Nosotros Para poder entender Necesitamos entrar Al propósito De Dios Cuando tú entras Al propósito De Dios Todo te es posible Todo tú lo puedes Todo te es creíble Cuando tú entras Al propósito De Dios Pero cuando estamos Mirando de la orillita Decimos Bueno Gracias Esto yo no lo puedo Hacer Esto yo no lo puedo Dejar El Señor Te dio una palabra A mí Hermano Y la palabra Que me dio Es Que hay personas Que tienen Hermano Cosas Especiales Tienen Esto fue lo que Dios Te dio Hay personas Que tienen Pareja Que si tú Quieres vender Tu pareja Te dan Un millón De dólares Una vez Por ella Yo sé Que tú No la vas Dar Pero si tú Quieres vender Tu pareja Te dan Un millón De dólares Rápido Por ella Si yo Vento La mía Me dan Dos Seguido Y no La doy Hay personas Que tienen Algo Padioso Pero escuchen Esto Que Dios Me lo dijo No Saben Lo que tienen No Comprenden Lo que tienen No Se ponen De acuerdo Con lo que tienen Nosotros Tenemos Que valorar Lo que Tenemos Porque Alguien Está Vendeando Lo que Tú Tienes Si tú Dejas Lo que Tú Tienes Enseguida Alguien Lo toma Enseguida Tenemos Que valorar Lo que Nosotros Tenemos Porque Es valioso Lo que Tenemos Y el Señor Me dijo Aleluya La iglesia Tiene que Valorar Lo que Tiene Alabado Es el Señor Tú Tienes Que Darte Cuenta Lo que Tú Tienes Aleluya Lo que Jesucristo Te entregó A ti Tú Tienes Que Valorarlo Que Tú Tienes Un Especial Alabado Es el Señor Gloria al Y Pedro Necesitaba Esta Experiencia ¿Por qué? Porque Él no sabía Él no creía Que la salvación Era para los Vives Dios Quiere mover Su iglesia Hermano Dios Quiere sacudir Su iglesia Que su iglesia Entre al Propósito De Él Alabado Es el Señor Que Nosotros Hermano Podamos Andar En el Espíritu De Dios Cuando Tú Andes En el Espíritu De Dios Tú Puedes Entender Alabado Es el Señor Lo que Tú Tienes Alabado Es el Señor Y esto Es lo que Dios Quiere enseñarle A la Iglesia Que la Iglesia Entre Al Propósito Que la Iglesia Salga De la Orilla Que Está Y Entre Para Profundidad Alabado Es el Señor Cuando Tú Entres A la Profundidad Tú Vas Poder Entender Tú Vas Poder Recibir Cuando Tú Entres A la Profundidad Pero Mientras Que Tú Estás Mirando De Lejos Y En la Orilla Ni Vas Entender Ni Vas Recibir Cuando Dios Entró A Pedro Pensando Ahí Pensando Ahí Entonces Pedro Entendió Ahora Pedro Fue A Jerusalén Y Le Dijo A Los Apóstoles Lo Que Dios Hizo Con Los Gentiles Cosa Que Ellos No Habían Visto Fue Pedro A Contarle El Espíritu Santo Descendió Y Bautizó A Los Gentiles Como Nos Bautizó A Nosotros Esto Fue Una Sorpresa Para La Iglesia En Jerusalén Hermano Alabado Es el Señor Dios Te Quiere Entrar A Ti A La Profundidad Que Entró Pedro Alabado Es el Señor Pedro Ahora Pudo Comprender Cosa Que No Comprendía Alabado Es el Señor Dios Le Está Hablando A Alguien Que Él Quiere Entrar Personas Para La Profundidad Hay Quiere Entrar Personas Alabado Es el Señor Pero Hay Que Dedicarle Más Tiempo A Dios Hay Que Dedicarle Más Tiempo A Dios Para Que La Iglesia pueda Percibir Alabado Es el Señor Hay Una Mayoría De La Iglesia Que Está Vacía Hermano Y No 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 La Iglesia De Jesucristo No Puede Estar Vacía Oh Gloria a Dios Oh Gloria a Dios Hay Personas Que Dios Quiere Llenarlo Hay Personas Que Dios Quiere Empatarla Con Su Presencia Cuando Lo que Sigue Se De Dios Empata Aquí Todo Cambia Todo Cambia Hay Personas Que El Diablo No Los Deja Disfrutar Lo Que Dios Le Entregó Porque El Diablo Habla Hermano El Diablo Habla Y El Ser Humano Vive Esperando Que Satanás Va Llegar Con Unos Cachos Con Un Raco Y Con Un Caldero De Feo Feo Y Usted Ve Como Se Ponen Los Calderos En El Campo Que Se Daña Se Me Ve Un Sucio De Esa Leña De Esa Celiza Se Le Pega Un Sucio A Los Calderos Aleluya Y Se Ponen Feo Yo No Estoy Diciendo Moreno Que Feo Y Moreno Son Dos Cosas Los Morenos Son Preciosos A De Esa La Presencia De Dios Es Candela Que Suelta Alabado es el Señor Yo Estoy Hablando Que Como El Ser Humano Espera Que Lleguen Satanás Esperando Que Le Va Decir Yo Soy Satanás Todo Lo Contrario Cuando Satanás Llega Dicen Yo Soy Jehová ¿Usted Cree Que Él Llega Diciendo Yo Soy Satanás No Hermano Él Llega Diciendo Yo Soy Jehová Y Satanás Se Hace Pasar Como Que Es Jehová Y Hay Personas Que Satanás Le Agua Aleluya Y Ellos Tienen Aleluya La Mejor Pareja Que Es La Tierra Y La Tiene Y Satanás Le Dicen Tú Te Vas Pasar Con Otra Y Ellos Dicen Si Señor Tú Me Vas Cambiar La Pareja Mía Me Voy A Pasar Con Otra Pero Es Diablo Que Él Está Hablando Porque Quiere Levantar De Lo El Señor Hay Hay Personas Que Satanás Le Está Hablando Y Tiene Su Pareja Satanás Le Está Diciendo Te Vas A Casar Con Otra Y Ellos Lo Creen No Puedes Disfrutar Lo Que Tiene Porque Satanás Le Está Diciendo Lo Contrario Hay Que Entrar A La Profundidad De Dios Y Cuando Tú Entras A La Profundidad De Dios Satanás No Va Poder Hacerse Pasar Como Que Es El Señor Que Te Está Hablando Hay Personas Que Viven Atormentadas Porque Ellos Piensan Que Es El Señor Que Me Está Hablando En Que Satanás Nadie Invita La Voz De Dios Hermano Yo me Atrevo A decirle Algo Con Sinceridad Miren Cuando Yo Me Convertí Yo Andaba Todo El Pueblo Por Él Y No Encontraba La Dirección Que Me Y Cuando Llegaba A mi Casa Le Decía Señor Pero Yo No Encontré La Dirección Que Tú Me Dijiste Y El Señor Me Decía Fue Un Demonio Que Te Habló Usted Cree Que Que Para Aprender Hablar Con Dios Para Saber Escuchar Que Dios Que Está Hablando Hay Que Pasar Por Un Proceso Aleluya Porque Porque Los Demonios Imitan La Voz Y Cuánta La Dios Te Habla El Corazón Los Demonios También Alabando Ser Señor Dios Habla Con Una Voz A Un De Los Demonios También Dios Te Habla Por Señal Los Demonios También Aleluya Y Los Demonios Me Tuvieron Años 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 Pero Era Dios Que Los Tenía Porque Dios Usa Los Demonios Como Mensajero De Él Dios Usa Los Demonios Para Enseñar Al Quien Está Preparando Señor Y El Señor Me Dijo Ese No Soy Yo Ahora Te Voy A Hablar Yo Para Que Tú Aprendas Cuando Soy Yo Que Estoy Hablando Alabando El Señor Pero Hay que Aprender Escuchar La Voz De Dios Cuando Alguien Se Convierte Y Dice Que Dios Le Habló Ninguno De Los Ministros Que Tienen Muchos Años De Le Creen ¿Por Que? Por El Proceso Que Por El Proceso Que Ha Pasado No 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 Pero No Poder Caer Ahí Dios Se Haga Que Nadie Espera Alabado Es El Señor Hay Que Pasar Por Un Proceso Para Aprender A Escuchar La Voz De Dios Alabado Es El Señor Yo Pude Aprender Que Es Cuando Es Que Dios Me Habla Y Que Es Lo Que Me Quiere Decir Pero Esto Yo No Aprender Un Año Ni Dos Años Esto Me Costó A mi Años Encerrado En Una Habitación Orando Ayunando Aleluya Recibiendo Allí Y Venía Una Voz Por Aquí Y Venía Otra Por Allí Y Digo Bueno Aleluya Pero Llegó El Momento Que Dios Me Dijo Esta Es La Voz Mía Esta Es La Señal Que Yo Te Do Bueno Esta Si Está Buena Hoy Por El Señor Dios No Solamente Habla Con Una Voz Dios Habla Como Él Quiere Pero Dios Te Da Una Señal Porque Porque Los Temorios Imitan La Voz De Dios Cuando Yo Escucho Una Voz Diciendo Dios Me Dijo Yo Sé Que Tiene El Tono Porque Los Demonios No Le Hablan Al Que Dios No Le Habla Ellos No Le Hablan A Que Dios Le Habla Es Que Los Demonios Le Hablan Porque Porque Ellos Quieren Imitar El Don Que Dios Te Dio A Ti Entonces Ellos Quieren Usar Ese Don Para Abad Es El Señor Cuando Una Persona Dice Dios Me Habló Es Porque Tiene El Don Y Esa Persona Para Aprender Cuando Es Dios Aleluya Porque De Que Dios Habla Dios Habla Hermano Y Nunca Deja De Hablar Siempre Tiene Mensajero En La Tierra Y Él Está Hablando Es Un Mensajero Pero Hay Entrar Al Propósito Hermano Y Aunque Dios Le Haga Lo Más Que Tiene Que Hacer Es Ayunar Yo No Sé Cómo Dios Le Habla A Usted Pero Para Dios Hablarme A Mí Yo Tengo Que Encerrarme Ayunar Y Orar Él Me Haga Sin Ayunar Y Sin Orar Pero Yo Tengo Que Ir A Una Habitación A Buscar La Confirmación De Dios Porque Ya Los demonios No Pueden Jugar Conmigo Como Al principio Me Decían José Ve A T Dirección Y Cuando Llegaba Por Esta Dirección No Existe Así Es que Dios Enseña Hermano Porque Dios No Te va A entregar Un ministerio A ti Y Que Después Que Tú Estés En La Cima Que Entonces Venga Y Caiga Abajo Eso Eso Lo Que Dios Anda Buscando Hermano Que Que Él Prepare Hermano Aunque La Tierra Tiembre Que Esa Persona Siga De Pie Aunque Vea Que Todo Se Está Derrumbando Que Esa Persona Siga En La Posición Que Dios Le Entregó Eso Es Lo Que Dios Juntaba Conmigo Que Lo Que Él Puso En Mí Que Yo Jamás Lo Deje Caer Porque Yo Dejaría A Dios En Vergüenza Si Yo Dejo Caer Lo Que Él Me Entregó Él Te Está Preparando A Mí Ahora Vamos El Señor Pero Le Voy A decir Esto Ya Estoy Casi Terminando Hermano Le Voy A decir Esto Miren Si Usted Está En Un Proceso Fuerte Y Usted No Está Entendiendo Lo Que Está Sucediendo Así Es Que Dios Te Dice En Esta Tarde Que Dios Le Haga A Que Nadie Espera Así Es Que Prepárate Que Va A Venir Lo De Dios A Ti A La Dada Es El Señor Cuando Pedro Tuvo Que Pensar Mucho Cuando Pedro No Entendía Entonces Se Viva Y Se Cumplió Lo Dios Quería Que Se Cumpliera Pero Fue Cuando Pedro No Entendió Lo Que Dios Cuando Pedro No Entendió Lo Que Le Dijeron Pedro Anda Y Come Dijo Pedro No Yo Jamás Comido Y Lo Impatante Del Asunto Es Que Fue El Señor Que Le Habló Y No Le Habló Una vez Le Habló Tres Veces Para Que No Hubiera Duda Para Que Pedro Supiera Que Fue El Señor Usted Se Puede Fijar Que Cuando Sataná Habla Habla Como Con Peja Cuando Dios Le Habla A Usted Usted Siente Una Palabra Firme Usted Se Siente Con Siente Pero Cuando Es Sataná Que Le Habla Él Habla Como Que Es Dios Pero La Palabra De Sataná No Tiene Lo Que Tiene La De 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 Siente Siente Con Un Desánimo Tú Te Siente Con Una Duda Bueno Y Sería Dios O No Sería Dios Así Es De Deja Duda Deja Desánimo Pero Cuando Es Dios Que Te Habla Él Te Siembra Esa Palabra Ahí Alaba Es el Señor Y aunque Tú No Quieras Creerlo Pero El Impacto Que Recibiste Te Hace Saber Fue El Espíritu De Dios Que Te Para Poder Discernir Esto Amén Yo Pasé Por Ese Proceso Por An Para Dios Enseñarme A Hablar Con Él Alabándose El Señor Muchos Pensaban Que Yo Era Loco Que Yo No Salía De Una Habitación Hermano Yo Era Como Que Estaba Como Que Estaba De Luna De Mier En Esa Habitación No Quería Salir De Ahí Aleluya Era Que El Espíritu Santo Hablando Conmigo Ahí Hablando Conmigo Enseñándome Cómo Se Escucha La Voz De Dios Alabándose El Señor Yo No Si Usted Está Entendiendo Lo Que Yo Le Estoy Diciendo Ya Voy A Terminar Que Veo Que Se Quieren Interprender Ya Nos Vamos Alabá Tiene Un aplauso Dios Que Ya Nos Vamos Al Tiene Un A Su Bien Fuerte Al Señor Alabándose el Señor Yo Estoy Están Preparando Personas Porque Va a Suceder Algo En La Piedra Hermano Pero Primero Tiene Dios Que Preparar A Los Mensajeros Usted Ve Que Dios Se Está Moviendo Su Ministración Es Que Él Va A Derramar Una Gloria Más Poderosa Alabado Es El Señor No Es Que Dios Tiene Una Gloria Más Poderosa Que Otra Sino Que Dios Va Derramar Más Que Dios Te Va A Más Aleluya Que Dios Te Va A Unir A Ti Alabado Es El Señor Que Dios Te Va A Usar Es Lo Que Te Estoy Diciendo Alabado Es El Señor Dios Tiene Personas En Preparación Que Dios Va Hablar Con Ellos Y Le Va Decir Mira Vete A Tal Lugar Muévete A Este Lugar Vete A Este Lugar Oh Gloria Dios Oh Gloria Padre En El Nombre De Jesús Padre Yo Te Presento Tu Iglesia Hermano Yo quiero Me Oler Por Alex Y Su Familia Vamos Por Esa Familia Hermano Ale Usted Es Un Hombre Que Dios Lo Ha Escogido Amén Dios Tiene Un Propósito Como Usted Dios Tiene Un Propósito Grande Como Usted Vamos A orar Por Esta Familia Hermano No Quiero Que Ustedes Oren A la Madre Se Pueden Quedar Ahí Mismo Hermano Que Voy A orar Desde Aquí Aleluya Yo Quiero Que La Iglesia Me Ayude A orar Hermano Aleluya Vamos A orar Por Su Esposa También Vamos A orar Por Esa Familia Hermano Yo Quiero Que La Iglesia Clame Conmigo En El Nombre De Jesús Padre Jesús Te Presento Esta Familia Alabado Es el Señor Oh Gloria a Dios Hermano Ale El Enemigo Persigue Tu Matrimonio Alabado Es el Señor El Enemigo Persigue Tu Familia Alabado Es el Señor Pero Esa Esa La Señal Del Propósito De Dios Contigo Alabado Es el Señor Cuando Tú Ves Aleluya Que El Enemigo Anda Buscándote Anda Atacándote Esa Es la Señal De Que El Propósito De Dios Aleluya Se Ha Manifestado A Ti Oh Gloria a Dios Oh Gloria a Dios Ale A Dios Hermano Que Ya Nos Vamos Pero No Quiero Que Alguien Reciba La Presencia De Dios En Esta Darde Padre Yo Te Presento Señor Tu Hija Yo Te Pido Señor Que Tu Toque La Salud De Ella En El Nombre De Jesús Oh Recibe Mujer Recibe El Toque Del Espíritu De Dios Ahí Va Ahí Va Tú Vas Sentir Que El Toque De Dios Te Toca De Tu Vas Sentir Oh Gloria A Su Nombre Tú Vas Sentir Que Vas A La Presencia De Dios Y Corre Por Todo Tu Ser Padre En Nombre De Jesús Aleluya Yo clavo Señor Para Que Tu Toque Tu Ina Yo clavo Señor Para Que Corra Tu Presencia Por Todo Su Ser En El Nombre De Jesucristo Oh Gloria A Nombre De Dios Aleluya Oh Sigan Alabando Sigan Alabando Yo Quiero Que Tú Recibas La Presencia De Dios Sigue Le Dando La Alabanza Aleluya 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 Padre En Nombre De Jesús Yo Te Presento Esta Pareja Padre En Nombre De Jesús Dios Tiene Un Propósito Con Ustedes Mis Hermanos Hermana Mila Dios Tiene Un Propósito Grande Con Ustedes Aleluya Aleluya Pero Esta Es Una Palabra Hermano Gloria Dios Aleluya Que Los Predicadores No Nos Gusta Decirla Pero Tengo Que Decirle Esta Palabra Que Cuando Dios Tiene Un Propósito Como Una Persona Satanás No Deja De Perseguir Esa Persona Alabado es el Señor Oh Gloria a Dios Todo el mundo Haga Con Tranquilidad Y Tú No Puedes Tener Tranquilidad Porque El Enemigo No Te Deja En paz Pero Es Que Dios Tiene Un Propósito Alabado Es el Señor Y Ya De Amigo Sabe El Propósito Que Hay Contigo Padre En Nombre De Jesús Yo Te Presento Cada Hermano Que Está Aquí Padre En Nombre De Jesús Yo Te Jesús Con Señor ¿Qué Un Te Hilt Eh Dios V ¡Suscríbete al canal!